El concierto de Roberto El cerdo Roberto organiza un concierto. En eventos musicales es un experto. Oink, 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 guarrea contento. Y a cada animal reparte un instrumento. Cha, 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 se oye desde el chiquero. Unas maracas sacude con salero. Siguiendo el compás, sus pezuñas mueve. Tiene que contar hasta el número nueve. La oveja Sofía escribe la partitura. Y notas musicales dibuja con soltura. ¡Ve, ve, ve! Va la entusiasmada. Hoy se ha despertado muy inspirada. Se oye desde la cuadra. ¿Es un perro que ladra? No, es la oveja tocando el xilófono. Y probando si funciona el micrófono. El pato Renato prepara la decoración. Monta el escenario y coloca un telón. ¡Cuac, cuac, cuac! Grazna complacido. Se escucha muy bien el sonido. Tararí, tararí, se oye desde el corral. Una trompeta sopla de forma magistral. El pato demuestra un gran talento tocando este instrumento de viento. El conejo Marcelo la voz ejercita. Dañar sus cuerdas vocales así evita. Chi, 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 chilla entonando la escala. Inhala tomando aire y luego lo exhala. ¡Pum, pum, pum! Se oye desde las conejeras. Un tambor zapatea con sus patas traseras. Marcando el ritmo de la canción para no equivocarse, pone atención. La gallina Tina se encarga del vestuario. Hacer unos arreglos será necesario. ¡Coc, co, 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 co! Cacarea cosiendo un traje. Pondré unas plumas y algo de encaje. ¡Coc, co, 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 co! ¡Coc, co, co, co! ¡Coc, co, 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 co! Se oye desde el gallinero. Una guitarra rasguea con esmero. Suenan unos acordes con armonía y se va formando una bonita melodía. El asno Pablo comprueba la afinación y ajusta los instrumentos con un diapasón. ¡Ea, ea, ea, ea! Reburna como una sirena. Necesita ensayar antes de salir a escena. Triquití, triquití, se oye desde el establo. Un acordeón toca el asno Pablo. El concierto en la granja ya empieza y cada animal demuestra su destreza. Un acordeón toca el asno Pablo. Un acordeón toca el asno Pablo. Un acordeón toca el asno Pablo. Acabada la actuación, la calma vuelve Y una atmósfera de paz a la granja envuelve ¡Shh! Susurra el granjero Fulgencio Ya no se oye nada Es el silencio